¿Y si te vuelvo a soñar? No se puede soñar lo mismo, dos veces. No se puede soñar lo mismo. No te pido que me perdones por haber huido con Mauricio. Y, como ya te dije antes, creo que nosotros quedaremos como amigos. No se puede soñar lo mismo. 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 No se puede soñar lo mismo.